Hasta cuando me vas a tolerar, seguir ocultos Si vieras que hago el día, esperar ese día, que digas ya no más Pero tengo mi mundo, quiera o no, mi mundo terco ¿Por qué crees que te escondo, que hasta el alma me arde? Te escondo porque soy cobarde, para alzarme y prender la luz Y jugármela por ti del todo, a cara o cruz Cobarde, para amarte sin ningún disfraz Y entregar a cambio lo que sea, ni menos ni más Ojalá que tuviera yo el valor de mil suicidas Para hacerme mendigo, escaparme contigo y decir se acabó Pero no seré carne de cañón, por más que te ame Lo siento, yo no sirvo para ser un alarde Reconozco que soy cobarde Cobarde, para alzarme y prender la luz Y jugármela por ti del todo, a cara o cruz Cobarde, para amarte sin ningún disfraz Y entregar a cambio lo que sea, ni menos ni más Cobarde, para alzarme y prender la luz Y jugármela por ti del todo, a cara o cruz Cobarde, para amarte sin ningún disfraz Y entregar a cambio lo que sea, ni menos ni más Cobarde, para alzarme y prender la luz